Sigue siendo un tema de preocupación. Las expectativas para el mes de enero son críticas en torno al comportamiento del virus. Hemos visto cómo durante el fin de semana se ha dado a conocer en qué nivel está la ocupación hospitalaria, el nivel de camas ocupadas, de unidades de cuidados intensivos, de cómo están las camas para COVID, el uso de los ventiladores. Muchos centros de salud que ya tienen toda la capacidad destinada para el COVID. Y mientras todo eso lo vemos, la gente sigue teniendo un comportamiento en el que lamentablemente no muestran las mejores costumbres. Y lo que vemos es que esto está desenfrenado totalmente. De hecho, estamos viendo cosas que se están haciendo ahora que ni siquiera cuando no había COVID la gente la hacía. O sea, las aglomeraciones que se están haciendo ahora, ni siquiera en tiempos normales. ¿Usted la veía? De igual manera, esto sigue siendo un tema de comportamiento personal. Si usted no asume su responsabilidad como ciudadano, pues vamos a seguir en este tema, lamentablemente. Y yo insisto en el tema de que usted va a sentir el COVID y ojalá no le pase nunca cuando usted vaya a una clínica y en esa clínica le digan no tenemos camas. Cuando usted necesite una unidad de cuidado intensivo para un familiar suyo y le digan no hay camas en intensivo, no hay ventiladores. Pero esa es la consecuencia del comportamiento que mucha gente está asumiendo ahora. Porque cree que el COVID se fue o cree que el COVID nada más era hasta el 24 de diciembre, que después del día de la noche buena no hay COVID, o que todavía piensan que saliendo el 2020, inmediatamente entrando el 2021 no habrá COVID. Pero no es así. El caso del Teniente Coronel, piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Israel Rodríguez Cruz, y que ha causado gran revuelo a nivel nacional, la muerte de este oficial en Boruco, comunidad del municipio de Mau, provincia de Valverde, y que ha destapado una caja de Pandora y ha empezado a generar muchas incuestionantes en torno a su muerte. Lo primero es este último elemento que ha salido y es el video de uno de los policías de la patrulla que cometió el hecho que está grabando la escena cuando el oficial se desmonta de su vehículo y se le ve manipular un arma larga, un fusil. Eso es lo que alega en su versión la patrulla de que por el Teniente Coronel, piloto, manipular ese fusil, entonces ellos le disparan. Y en el video se puede apreciar, sin ningún problema, se puede ver al oficial grabando al policía, grabando al Teniente Coronel, que se ve con un fusil en la mano y se oye que lo manipula. Ahí inmediatamente recibe varios impactos de bala. Pero antes de esa escena que ocurrió frente a la casa donde estaban familiares del Teniente Coronel, no vamos a poner el video, no, vamos a permitir, no, porque es una escena cruda, muy fuerte. Antes de la escena, antes de la escena, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que las autoridades deben establecer? Y por ejemplo, el ex senador de la provincia de Valverde, el Yayo Matías, ha dado unas declaraciones sumamente preocupantes, pero que muestran cómo ha sido el accionar de la Policía Nacional en algunos casos. ¿Por qué? ¿Qué dice el ex senador, el Yayo Matías? Que ya se sabía y que él tiene información y que la va a divulgar en su momento de quién es el autor intelectual de la muerte de ese coronel. Que a esa patrulla de la policía le pagaron para que cometiera un acto de sicariato y que por ende pareciera ser que fue un enfrentamiento con una patrulla y que ciertamente se ve en el video que el oficial, el alto oficial manipula su arma. Pero, ¿qué más se ha corrido como información? Lo primero es que los policías confirmaron que era él. Sí, es él. Dijeron los policías. Es él. Es al que estamos buscando. Y en cámaras de seguridad del entorno de la comunidad de Boruco se puede ver cómo esa patrulla de la Policía Nacional le daba persecución al vehículo en el que se transportaba el oficial. Y usted podrá pensar igual que yo en principio, pero una patrulla de la policía en cualquier momento puede darle seguimiento a un vehículo de cualquier persona. Y yo le digo totalmente correcto. Ahora, en los videos se puede ver cómo la patrulla de la policía se detiene en puntos específicos. Se puede ver a la patrulla de la policía transitar con las luces apagadas. Y si usted está haciendo una labor de patrullaje cual que fuere de manera normal, ¿por qué usted tiene que apagar las luces de su vehículo? Si usted es policía, usted está para cuidar la ciudadanía, usted está para hacer cumplir la ley, para velar por el orden público. Y la acusación que dice el Yayo Matías de que se sabía ya en Moruco quién habría dado la orden para que le quitaran la vida a ese coronel. Claro, eso es ahora lo que deben establecer las autoridades. Todo eso hasta el momento es especulación. Todo eso hasta el momento es sencillamente a voz populi. Y hoy escuchaba al fiscal de la provincia de Valverde ágilmente y astutamente decir que la investigación del caso la está llevando a cabo únicamente el Ministerio Público. Que no se ha permitido la intromisión ni de la policía ni tampoco se va a permitir la intromisión de las Fuerzas Armadas porque la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa han descrito a este Teniente Coronel como un oficial ejemplar como un oficial de carrera como un piloto oficial Teniente Coronel piloto con una trayectoria intachable y decía el fiscal si dejamos que se involucre una u otra parte pues la investigación se va a contaminar y como la ley dice que el jefe de la investigación es el Ministerio Público pues entonces que sea el Ministerio Público el que asuma la investigación hoy está previsto conocer la medida de coerción a los dos policías estaba prevista para las 10 de la mañana todavía pasado las 12 12.30 no había iniciado el conocimiento de la medida de coerción así es que en el transcurso del día podría conocerse la medida o reenviarse o de igual modo le vamos a dar información al respecto finalmente de comprobarse esto que se ha dicho de que se quiso utilizar a una patrulla de la policía para a modo de sicariato quitarle la vida a ese oficial a ese deteniente coronel estaríamos viendo un acontecimiento más de otros que hemos visto en el pasado de manos de policías aquí lo único que ha cambiado es el actor hacia quien lo han dirigido un oficial de alto rango de uno de los cuerpos castrenses del estado en este caso la fuerza aérea de República Dominicana y cuál fuera la razón los motivos y las circunstancias el caso debe esclarecerse y las propias autoridades deben ser los más interesados en que eso ocurra porque de lo contrario vamos a seguir teniendo descrédito en nuestras instituciones porque el comportamiento que han tenido históricamente así lo demuestra vamos a la pausa cuando regresemos tenemos más para compartir en el que más se vea la una nuestros corazones al compás de nuestros deseos y que la felicidad brille más allá del mundo en que vivimos al compás del mundo feliz navidad y un nuevo año de prosperidad para todos feliz navidad prospero año y felicidad casa michel te da un 15% de descuento solo Gracias.